Bueno, bueno, gente Estamos preparados Bueno, a ver, os explico Como podéis notar, hay mucha fiesta afuera Se escucha demasiado Voy a cerrar la ventana lo primero No os vais a creer todo eso que está pasando, ¿vale? Pero que locura, macho Que puta locura Muy buenas, bienvenidos seáis A este día tan especial Lo primero que quiero decir es mandar un abrazo Y un fuerte saludo Y mil bendiciones A toda la gente de Viña Que ayer me enteré de lo sucedido Ya puse mi historia Así que con una historia No se arregla nada Pero Creo que es lo máximo que puedo hacer Así de inmediato Es solo Mandar abrazos Que todo pase lo más rápido posible Que se solucione todo ¿Vale? Porque desde aquí de la distancia No puedo hacer nada Me gustaría Pero no se puede Bueno, gente Os explico Que lo... Que puta locura, macho Que puta fumada Bueno, gente Como ya sabéis Hoy es día 24 Y yo no sé vosotros Pero en Portugal Se celebra mucho la Navidad El día 24 Porque Es como Se celebra mucho Como los americanos 24 cenas con la familia Se dan los regalos A las 12 de la noche Y claro Ya son las 8 y 10 Hora España 7 y 10 Hora Portugal Tendría que estar ya en casa De mi abuela Con mi familia Y les he dicho A mis padres Por favor Esperarme Darme hasta las 8 y media Por favor Porque tengo que hacer Un puto video especial hoy ¿Vale? Porque se lo merece Y aquí Y me están esperando Loco Tengo que ir ya Vamos a grabar ya esto Porque es el tema Posiblemente del año No lo sé Creo que es mucho decir eso Pero joder Es que Y si el mundo se acaba 47.000 ¿Cómo que tiene 50 mil views En 10 minutos? ¿23.000 likes esto? No me quiero ni imaginar ¿Cuántas personas Estuvieron en estreno? Ponedlo en los comentarios Gente Ya sabéis que siempre me gusta Siempre me gusta mucho Prender La grabación Cuando todavía está en el estreno El tema Para ir viendo Cuántas personas son Y tal Pero es que he estado de fiesta O sea He venido a casa corriendo Ahora mismo Y ahora me tengo que ir Así que nada gente No os cuento más mi vida Paelita Llama de bebé Fit Chris MJ Y Young Sister El joven cisternas Gang shit Vamos allá Esa nalga Nalga Eso es muy viciado La nueva canción De futuro Fuera de órbita Cabrón Pero bueno Esto es ¿A qué puede ser? El diablo ¿Este videoclip? ¿Este videoclip? Ya no quiero verte más No siento lo mismo Ya Los dos tuvimos La oportunidad Pero solo fui yo Que la super Viva Chile Con Chituere Ahora nada De esto va a cambiar Los días No son iguales Cuando suelo despertar Venga dámelo Dámelo por favor Mi cama Tu aroma Aún está He compartido Con mujeres Pero no se siente Igual Qué triste Que ya no está En mi Cámo Como Y aún así Me menta Que te pensaba Yeah Redux sister Redux sister No se acabara Que palo Aunque sea la última vez Llámame, bebé Que la noche se acaba Y no te tengo mi dama El casti Y si el mundo se acabara Yo esperaría que tú me llamaras Porque con las otras yo no tengo nada Tú eres mi única dama La que estuvo conmigo antes de la fama Y con la primera que yo estuve en la cama Ahora ya nada es lo mismo Desde que tú te fuiste Las noches felices cambiaron por noches tristes Nunca me pares de las fallas que cometiste No cumpliste las promesas que un día tú me dijiste Quiero cargarte Chingarte Acariciarte Me duele extrañarte Quiero besarte parte por parte Esperando el día para poder encontrarte Dime como yo hago pa' de... Soy como un niño chico en Disneyland con ese tema ¡Uf! ¡Me triste que ya no esté en mi cama! ¡Ah! Quiero cantarlo ¡Me triste que ya no esté en mi cama! No espero tu llamada Estuve con otra porque no contestaba ¡Uf! ¡Y aún así me mento a ti te pensaba! ¡Y si el mundo se acabará! Me gustaría ver tu cara Cris MJ es una locura, eh Yo me había dado cuenta antes, eh Pero ese... ¡Y si el mundo se acabará! ¡Pff! ¡Fumada! Abranza ¡Y si el mundo se acabará! ¡Me gustaría ver tu cara! ¡Y! Llámame, te quiero ver Aunque sea la última vez Llámame, bebé Que la noche salga Ficha el chico, eh ¡Ficha! ¡Dice! ¡Qué bueno es eso! Y yo siempre sobra un puesto Que ser tuyo, mami, yo no te miento Que ya no sé qué hacer Solo quiero verte otra vez Poder tocar tu piel, ma Y si el mundo se llega a acabar Mami, no te vuelvo a ver jamás No quiero que eso pase Otra no me satisface Y yo le voy a meterle duro Ella no mueve como se debe Baby No quiero que eso pase Otra no me satisface Y yo le voy a meterle duro Ella no mueve como se debe Baby, tú me cargas la nueve Habla, diabla, dime qué sucede No te haga de rogar, ya ¡Qué bueno es! También han recreado a Rillia Con el pelo y todo Míralo Si tú no contestas No da ni una respuesta Si aún para mí está puesta Si yo soy el que te lo inyecta Me voy a meterle de cama Baby, aún espero tu llamada Estuve con otra porque no contestaba Y aún así me mento y te pensaba Y ese mundo se acabará Me gustaría ver tu cara Llámame, te quiero ver Aunque sea la última vez Llámame Que la noche se acaba Y no te tengo mi dama Vaya, vaya, vaya Que acabo de escuchar Pero solo fui yo Que la supo aprovechar Ahora nada de esto va a cambiar Los días no son iguales Cuando suelo despertar En mi cama Tu aroma aún está He compartido con mujeres Pero no se siente igual Que triste que ella no está en mi cama Baby, aún no está en tu llamada Estuve con otra porque no contestaba Y aún así me mento y te pensaba Y ese mundo se acabará Me gustaría ver tu cara Llámame, te quiero ver Paso, gente Pasar unas felices fiestas Espero que paséis Buenas noches, gente De nuevo Desde aquí Un fuerte abrazo A toda la gente de Viña Que sé que nos está pasando Un buen momento Sobre todo en unas En unas fechas Que es complicado Diría incluso Pero bueno A esta gente Nada que decir Creo que acaban de hacer El palo del año Qué locura De nuevo